Bienvenidos a Gloria en tu hogar hoy tenemos vídeo de limpieza vamos a limpiar mi cocina vamos a limpiar mi zona de lavado y vamos a limpiar mi rincón de manualidades además de un aseo profundo a la ventana de mi cocina que está que se cae entonces no te lo puedes perder vamos a comenzar por la cocina vamos a guardar la losa que tenemos en remojo y a lavar algunas cositas que tenemos ahí pendientes hoy la tarea será larga porque le haremos una limpieza general a todo lo que es la zona de mi cocina y cocina incluye la zona del patio la zona de la lavadora la zona donde está la herramienta mi cuarto de manualidades si alcanzamos y vamos a lavar el piso de la cocina bueno digo general porque cuando yo hago aseo profundo de la cocina pues las que ya me conocen es un poniendo en orden tu hogar o sea es cajón por cajón y ahí si nos demoramos varios días porque su lado desinfecto despercudo mejor dicho no me queda cosa por tocar entonces aquí si vamos a trabajar pero digamos en el cajón que no necesite mayor cosa no se la haré y al que necesite mucho sobre todo estas limpiezas son para uno estar controlando como esa grasa en la cocina y estar controlando como el desorden siempre tenemos como esos cajones que se nos vuelven un caos cada una tendrá el suyo yo los he ido combatiendo a través de los años bueno vamos a utilizar jabón de lavar platos nada más la que tenga frotes puede utilizar también frotex no voy a utilizar bicarbonato porque no hay prácticamente grasa o sea cada que yo digamos lavo platos o arreglo cocina siempre estoy pasándole el trapito o sea termino de limpiarme eso no sé qué y escojo un cajoncito y ese lo limpio y este y así lo la voy llevando como como suave para que no sea tan duro el día que me toque entonces hay unos que con biobarsol mezclado con el que limpio vidrios le doy una limpiadita habrá otros que tenga que digamos entrar con jabón al cajón pero pues sólo si lo necesito las partecitas que necesite donde yo sobre todo para quitar todas esas boroñitas que van cayendo yo creo que a todas nos pasa o el polvito que haya por ahí y me voy a enfocar mucho en las puertas en que no haya no quede grasa si era mucha grasa utilizaría el jabón de lavar platos con el bicarbonato pero como les digo no hay entonces solamente el jabón de lavar platos porque es muy buena antigrasa un cajón que sí se ensucia mucho porque es donde están como los condimentos donde salta rito del aceite bueno y si amerita que le eche un poquito de jabón o al menos a esta zona del primer piso digámoslo así de alguna manera entonces ahí sí voy a entrar con el jabón de lavar platos a ese cajoncito no con biobarsol sino al de abajo al de arriba medio lo limpiaré y ya porque ahí están es las jarras las jarras era algo que la otra casa se me desordenaba mucho estaban en la parte de abajo y aquí les di un cajón específicamente a ellas en estos días lo reacomodé para que me quedaran ahí y fue fabuloso porque adiós no se volvieron a desorganizar porque tienen más espacio o sea como he sacado tantas cosas me llevé algunas cosas para el cuarto útil ya he depurado tanto he logrado darle como ciertos espacios a ciertas cosas y eso me ha ido ayudando con esas zonas que como les digo tenemos que identificar e ir cambiando la organización de la cocina hasta que logremos encontrar o por ejemplo los recipientes plásticos esos que ven ahí blancos eso fue lo mejor también darles un espacio a ellos y no tener muchos o sea para mí eso no es mucho lo que ven ahí o sea muchos ahí esos son los que necesito en el día a día van a ver más adelante los demás los que necesito para asados cuando hago preparaciones muy grandes eso los tengo en otro lado separaditos para no tener una cantidad de recipientes saque y saque también tengo separados los de que meto a la nevera bueno eso me ha ayudado mucho como el categorizar y el separar las cosas en la cocina y al menos en esta zona por ejemplo en esa que estoy organizando no tengo nada como como de adorno como la ensaladera linda por si llega alguien como no no lo que tengo ahí es lo que usamos diario y lo mismo que en el cajón de al lado esas recipientes blancos las coquitas los reglas toppers pequeños es que aquí en antioquia le decimos coquitas a los recipientes y no puedo no puedo con mí con mi dialecto bueno como lo que más uso y todo eso lo uso o sea no tengo ninguna bandejita de más no ahí todo está en uso para que no se me llene ese lugar de cosas que tengas que limpiar tengo mi otro armario donde tengo la vajilla donde tengo las cosas para cuando haya asado pero eso está allá guardado porque si lo mezclo con esto el espacio no me daría y sería un caos así que si lo mezclo con esto el espacio no me daría y sería un caos Yo creo que a todas nos mata, o a la mayoría, nos mata es eso en la cocina, porque podemos ser muy limpias, pero al no poner las cosas en el lugar donde es, ahí es donde la cocina se nos va volviendo un caos. Puede estar muy limpia, pero volverse un caos. Igual no hay cocina limpia, o sea, ustedes limpian y a los dos días ya tiene grasa. Yo creo que esa es una verdad que todas conocemos. Sí hay unas mejores que otras, pero bueno, tampoco se agobien por eso. Lo importante es que vayan despacio dándole un cajoncito a la vez. Yo tengo una serie que se llama Poniendo en orden tu hogar, donde hacemos la cocina un cajón a la vez, pero a profundidad. Yo se las dejo por aquí por si la quieren ver. Tengo como tres temporadas y de verdad es muy, muy útil y lo van haciendo con calma y van dejando esas cocinas espectaculares para que ya después sea un aceite general, donde ustedes, entre comillas, entran a profundidad, pero realmente no es tan profundo. La primera parte ya hicimos la parte de arriba. Vamos a esta zona de abajo. Este es el espacio debajo del lavaplatos. Esta organización me ha servido mucho. Desde que lo organizamos no se me ha desorganizado prácticamente. O sea, a veces por el espacio, digamos, esas gasosas no tengo dónde ponerlas. Se ponen ahí. Y aquí, como les dije, voy a limpiar, digamos, voy a levantar el plástico protector y voy a sacudir simplemente ahí esa zonita. Miren, levanto y sacudo porque no voy a entrar a profundidad. El cajón está bien. Simplemente es ahí las broñitas. Me perdonan, llegando a darle luz. No me fijé y le estaba grabando la lámpara. Entonces, ni modo. Pero esa organización me sirvió muchísimo, muchísimo. Ahí tengo todos los jabones, las esponjas y además tengo la comida de los pajaritos. Es una canastica que hay. Eso es lo que hay ahí. De pronto una gaseosa que llegue o algo. Y en el cajón de al lado también. Voy a quitar lo del frente porque lo de atrás no lo he tocado y debe estar limpio. Ya en unos meses o en unos días haremos aseo profundo y volveré y sacaré ya todo. Pero ahorita estoy. Miren, esta es la comida que les digo que tengo ahí en esa canastica de los pajaritos. Unas cacatúas que tienen mis hijos y entonces sacudir. Ahí tengo la esponjita con que les lavamos la jaula, sus comiditas. No sé, los spray con que lo bañan y una cosa como para que no les den piojitos. Y bueno, ahí está lo de ellos. Y pues unas gaseosas que en estos días hubo algo aquí y no nos las tomamos. Y ahí llevan como un mes guardadas. Al otro lado tengo mi licuadora. Las que son nuevas en el canal. Este lavaplatos por debajo. Lo pintamos. Toda esta cocina le pusimos papelito. Le hicimos aseo profundo con ajás. Bueno, despercudimos. Ese video está por ahí. Ahí también guardo, miren, esa canastica, esa recipiente como canequita de basura. Las bolsas plásticas más pequeñitas que utilizo a veces para restos de comida y jabones. Vamos a las cajoneras. Estas son las cajoneras de mi cocina. En esta primera tengo unos recipientes. Eso negro que viene es café para que no haya olores. Y los cubiertos van encima. Y listo. Ahí ir a sacudir un poquito. No había mayor cosa. El que sigue también voy a sacar porque yo no sé por qué los cajones, a ustedes me imagino que también les pasa, son esa mano de boroñitas de como si uno abriera y partiera el pan ahí, no sé. Aquí habían eran como muchos punticos de café, como si se hubiera regado un café, no sé. Bueno, estos cajones son viejos, están manchados, por eso mismo les puse papel. Entonces cuando lo vea levantar, o sea, cuando levante el papel no es que esté sucio. Ya nosotros en un video anterior les hicimos con hipoclorito, con ajas en polvo. Ya lo que iban a desmanchar, desmancharon. Ya es el tiempo, el tiempo que no pasa en vano. Recuerden que yo esta casa la compré pues usada, no es una casa nueva. Estoy igual feliz con ella. Bueno, y miren, vamos a retirar. Y cuando quitamos el papel el fondo no es que se vea divino, tampoco se ve exagerado. El anterior sí estaba más desgastadito. Y en cada cajón pues se pare como por categorías. Aquí están todas las cuchillas de los picatodos, está el caucho de la olla a presión, esas cositas así. Y aquí lo que son papeles. Todos los cajones van cambiando mucho. Porque, por ejemplo, esta vez mi esposo me trajo más papel Scott del que yo pido. Yo pido dos, tres. Entonces, una promoción. Entonces ya no le cabe a uno el otro rollo. Es métalo donde le quepa. Ahí medio lo embutí, como decimos aquí. Entonces ahí es donde le va cambiando a uno la organización de la cocina. Y a quitarle pues toda la grasa, todo ese sucio que tenga. El horno no lo he usado. Lo limpió una niña con que vine a hacer aseo antes de pasarme. Yo no lo he limpiado, les digo. Y sí necesita. Sí necesita que yo le meta mano. Pues le tengo una presa. Pues no está lleno de grasa. Pero sí de mugre. Sí tiene mugrecito. O sea, ella sí lo limpió. Pero yo digo que a mi gusto le falta. Este es el cajón. Re problema de mi cocina. El de las hojas. Entonces ahí tengo un picatodo extra que me lo voy a llevar para el cuarto útil. Y voy a, tenía las ollas abajo, las voy a poner arriba. Mis ollas son viejitas. Mis ollas se usan tres veces al día. No me fascina brillarlas. Tengo el video de cómo me brillan, pero a mí no me interesa. Entonces por favor no me critiquen las ollas que no las voy a tener divinas. A menos de las que las cambie por unas nuevas. Además que están muy viejitas. Y bueno, simplemente es reorganizar. Tengo ahí unas botellitas de vino que uso como para preparaciones en la cocina. Y no lo tengo en la alacena porque allá no me dan por la altura. Estas son muy altas. Entonces ahí quedan bien. Ahí las metí. Por si las vieron pues. Como siempre en todos los cajones, verán por allá en una esquina, un frasquito con un poquito de café en polvo. ¿Para qué? Para que me absorba olores. Exactamente encima tenemos la parte como del desayuno. De las galletas, las tostadas, la parba pues le decimos acá y arriba que ahí no estoy enfocando los granos. Pero este cajón también se ve que así debe ir. Porque pues limpia y como por limpiar pues porque es lo que más abrimos. Pero no tenía ni moroñitas. Es que ni eso tenía. Claro que es que constantemente a este cajón de pronto lo estoy sacudiendo. Puede ser eso. Estaba muy bien. Igual le di una limpiadita a la zona de abajo. Y por estar cerquita al fogón pues limpio un poquito más las puertas y eso. Hoy no voy a quitar campana. La quité esta semana. Y oh sorpresa. No tiene nada de grasa por dentro. Eso tiene un filtro es que de carbono. Una cosa que es como una espuma. Como yo no tenía campana. Me imagino que eso no se lava sino que se cambia. No lo vi sucio la verdad. Pero esta campana es nueva. La campana es nueva porque la que había está mala. Si alguna tiene este filtro de carbono me explica para saber si se puede lavar. Aunque este todavía no necesita. Me imagino que habrá que comprar para tener un nuevo respuesto cuando haya que cambiar. Y lo metálico pues sí se limpia. Pero ya. Yo ya lo había bajado y bueno toda la cosa. En un aseo profundo yo bajaría el microondas, lavaría por dentro el microondas, etc. Pero no. Ahorita es un aseo general. Y ahora vamos con el fogón. En este es lo mismo. Si fuera aseo general tendría los quemadores metidos en agua con hipoclorito y me pondría a brillarlos. Bueno, no. Les voy a dar sí una lavadita porque sí necesita. Pero hoy es por donde pasa la suegra. ¡Gracias! 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 Es como dicen, pero es un ácido. Es como si le echaran un limón a la piedra. Queda muy limpia porque le quita la grasa. Él brilla porque es una superficie que está pulida. Pero con los años va a ir perdiendo el brillo. Ya pues cada una decide en su casa lo que quiera. Prendí esa luz y es que para que vieran y vean. Se ve, es brillante. Les cuento que ya tenía a la persona para que me arreglara el pozuelo. Porque este pozuelo es en fibra de vidrio. Esos materiales que son hechos como los jacuzzis. Entonces llamé a la empresa de la marca, no sé qué. No hubo manera pues de que ellos me hicieran el mantenimiento. Que no, que ellos ya no, que eso es mejor cambiarlo, que no sé qué. El problema es que esto está tan bien pegado que todo el que lo mira dice no, es que se quiebra el mesón. Entonces ustedes se imaginan la inversión. Para cambiar la lavaplatos tengo que cambiar el mesón. No, ya tenía el señor y cómo es que se me fue para Venezuela. Es de Venezuela y se devolvió no sé qué, por allá quedó. Y yo, bueno, será buscar otra persona. Pero ya, ya tenía listo el señor que me iba a hacer ese trabajo. Bueno, esa es la vida. Y estaba feliz porque lo iba a recuperar. O sea, él me lo iba a arreglar ahí donde está. Como oscureciendo con ganas de llover me voy a salir a la parte de atrás de mi casa a lavar la ventana. Porque se me ensucia mucho, mucho. Es de verdad que no se imaginan cómo estaba de sucia. Se ensucia muchísimo. Y como le pongo la matica con flores ahí, a veces cae agua y me chicletea como tierra a la ventana. Bueno, en fin. Por el otro lado sí simplemente la voy a limpiar porque por el otro lado la limpio constantemente. Entonces no está tan sucia. Me ilumina la cocina y a la izquierda tengo un espaciosito para manualidades que al final les muestro. Y a la derecha está mi lavadora. Que voy a poner a lavar las toallas. Ahí tengo las toallas. Le doy un repasóncito a la lavadora simplemente. Y si fuera acero profundo, por los lados, no sé. Haría muchísimo más. Pero esto es un aceito general. Eche jabón líquido, eche pasta de jabón y eche clorox. Voy a lavar toallas. Y quedan divinas. Y este es un comercial. Te invito a ver el video anterior. Que fue de trucos para tú aprender a manejar tu lavadora. Esas cositas que definitivamente no has aprendido a manejar. Yo te las enseño acá. Cómo activar el secado rápido. Cómo bloquear la lavadora. Cómo activar el sistema de remojo. Por qué no se le debe agregar más suavizante de la cuenta a la lavadora. En qué momento se le agrega. En qué momento la lavadora está desperdiciando el suavizante. Y por eso la ropa no te huele bien. Todas ese tipo de cosas te las enseño en ese video. No te lo puedes perder. Te lo dejo abajo en la caja de información. O por aquí en una I. Por aquí en una I. Si yo creo que es por ahí. Y si no por aquí. Por ahí en una I. Espero que no se lo pierdan. Esta es otra zona en la que tengo algunos jabones. Ceras para madera. Cositas. No sé. Aceite Johnson para limpiar. Acero inoxidable. El biobarzo. Bueno. Y simplemente es una pasadita. Y como tiene canastos. Revisar que los canastos estén bien. Y chao. Meter y ya. Súper fácil. En esta casa se le trata de tener casita a todo. Esta es la canasta de los betunes. Mi esposo enbetuna sus zapatos. Y los de mis hijos. Los de mi hijo. Mi hijo. El pequeño. El grande no. Los del colegio. Y bueno. Ahí tenemos la canasta de enbetunar. Y debajo de esa canasta. Hay unas toallas. Que son como toallas de piso. Las toallitas viejas. Esas que necesito una toalla para detrás de una puerta. O para los pajaritos. O cualquier cosa. Están en esa canastica que ven ahí colgada. Y detrás colgadas están pues los. Los taperos. Los. No sé. El rollito ese para sacudir. Escoillitas. Bueno. Y aquí al lado de la nevera tenemos un rinconcito. Con todo lo que es para jardinería. Y herramienta. Igual se va llenando uno de cosas. Cada vez. Una cosita más. Una cosita más. Y hay que estar haciendo esto. Para bajar cosas para el cuarto útil. O para depurar. Bajé unas cuantas cositas. Que yo sé que rápido no las vamos a utilizar. Y que. Las teníamos ahí pues. Por los arreglitos y las cosas. Pero. Que una rejillita. Que unas tablitas. Que una. Baldosita. Cositas. Que. Que quiera lo uno o no. Van. Como aumentando. Empieza uno con una canastica. Y termina con 10. Acá en esta zona está. Esa ventana. Y además está. El. El techo pues del patio. Que da como un balcón. Entonces claro. Igual entra polvo. Igual entra polvo. A pesar de que yo tengo. Es que tanto verde a los lados. Igual entra mucho polvo. Y ya tengo la zona de la cocina. Y la zona de la aladora lista. Y miren el caos en que está esto. Esto está caótico. Vamos a bajar ropa blanca. Que la tengo ahí. Estaba secándose. Normalmente la ropa. Cuando no me cabe arriba. Cuelgo acá. Pero trato de poner acá la ropa blanca. Para que estéticamente. No se vea más cargado. Porque es un espacio muy pequeño. Y bueno. Arriba. Tiene como una especie de techo. Que se puede abrir. Y entra polvito. Entra luz del sol. Entra aire. Bueno. Ya empezó a llover. Ya se escureció. A pesar de que no está tan tarde. Y bueno. Aquí trato de estar sacudiendo. Y siempre. Siempre hay polvito. Y sobre todo detrás. Acabaron de fumigar. Cuando yo me pasé. Fumigaron. Y ahorita hicieron un disque de refuerzo. Yo no he visto la primera. Bueno. Una así. Una voladora que se entró. Estaba yo en el balcón. Y voló lejos. Porque la mandé lejos. Y llamé a Sebastián. Y la busco y la mató. Pero no he visto más. Bucarachas. No. Pero miren. Miren el polverío. De que cae de arriba del balcón. O cuando de pronto. Ese techito se me ensucié. Entonces lo barro. Y pueden caer cositas por ahí detrás. Bueno. Y hay que estar muy muy pendiente. De esta zona. No sé dónde está mi trapero. Voy a utilizar este. Que no es el mío. Es el de Javier. Si me ve. Me mata. Hablemos pasito. Porque no me voy. Bueno. Vamos a seguir. Y simplemente limpiando. Y colocándole los protectores al mueble. En este mueble. Almaceno todo lo que es jabones. En cantidad. Y lo que necesitamos en el lavadero. Que necesariamente no es lo mismo. Que al lado de la lavadora. Y las bolsas de basura. Y los trapos para sacudir. Y en esos canasticos blancos. Hay herramienta. Y bueno. De todo. Aquí tenemos de todo. Y la solución mía. Para que no se viera. Como tanto ruido visual. Fue. Poner los mismos canastos. De tapa. Y bueno. Eso me ayudó. Y además por el tamaño. De los envases. Pero cuando llega de mercado. De más. Se enloquece uno. Porque no le cabe. O sea. Igual. Entre más espacio tiene uno. Como que más necesita. Esto me lo va a llevar para encima de la lavadora. Y ya estos quedaron ahí. Y bueno. Voy a llenar el tarro. De jabón. Que no se los mostré ahí. Al lado de la zona lavadora. Pero estos son los tarros. En que dispenso jabón. Y me han gustado mucho. Estoy muy contenta con mis tarros. Y bueno. Ahí salió uno menos. Estas son las bolsitas de alimentos. Que me llegan como con verduras o así. Y las guardo para las papeleras de los baños. O para desechos orgánicos. Porque son pequeñitas. Y las tengo. Si vieron el video desde el principio. Debajo de mi lavaplatos. Acá lógico. Pues baldes. Esa canasta que viene ahí. Es para los zapatos. Cuando entramos. Nos quisiera no tener ahí eso. Pero. Se necesita. Porque uno entra. A veces llega empantanado. A veces llega mojado. Los niños llegan con los zapatos. Los tenis sucios del colegio. Bueno. Y es un lugar para ponerlos. No lo pongo al frente. Que supuestamente me estorbaría menos. Porque uno entra a la cocina. Y sería lo primero que ve. Y la verdad. Hasta ahora. Nos paramos ahí. Como en la esquinita a la vara. Y no. Como que cabemos. No somos. No vamos a decir que somos flacos. Que yo soy flaca. No. Pero no estamos tan gordos. Entonces no nos ha estorbado. Y a veces los jugueticos de agua de mi hijo. Cositas así. Bueno. Van quedando ahí. Que llega de la piscina con la pelota. Que trajo la pistola de agua. Que bueno. Y se van quedando todas esas cositas ahí. Y van haciendo bulto. Que el escudillóncito para lavar los baños. Que la bombita con la que uno destaquea. Todas esas son cosas que uno necesita. Y que hay que ponerlas en algún lugar. Paldes o recipientes grandes pues para ropa. Los mantengo secos. Nos gusta guardarlos secos. Ahí están debajo. Pero siempre secos. Siempre los secamos. Y cuando hago aseo profundo. Los lavo. Los bordes por debajo. Porque se van llenando como de polvo. Bueno. Vamos a hacer aseo a este préstamo. Antes de que me pillen. Enseguida usamos la mía. Porque voy a lavar el piso de la cocina. Le vamos a aplicar frotes. Y lo vamos a restregar. Y ahí si voy a utilizar la mía. Y miren como cambia. Ya con un poquito de orden. Se ve totalmente distinto. Vamos a ahora si a lavar el piso. Vamos a remojar un poquito. Solo un poquito. Porque la idea no es hacer un caos. Si llegaste a este punto. Es porque te está gustando el video. Regálame un like. Suscríbete. Y si quieres apoyar este contenido. Abajo hay un corazón con el signo pesos. Puedes hacerme una donación. Desde invitarme a un café. Hasta algo más grande. Si no tienes. No importa. Con tu like. Y un lindo comentario. Yo estoy feliz. Vamos. Sigamos con el proceso. Apliqué en el piso crema frotex. Y voy a restregar. Voy a restregar. Si vieran como salió el agua. Suciecita. Quien creyera. Y salió suciecita. No se las mostré. Pero sí. Salió sucia. Porque igual hay polvo. Puede que no haya mucho mugre. Pero sí hay polvo. Y de vez en cuando hay que hacerlo. Porque la zona de la cocina es una zona donde cae mucha grasa. Bueno. Esta es una. Este mármol. En esta zona ha perdido mucho brillo. Pero es normal. Pues el uso que tiene una cocina. Yo creo que una cocina hay que estarla lavando. Entonces utilizar algo que no la dañe mucho. Voy a quitar el exceso de jabón con este trapiro. Y lo próximo que haré. Después de que quite todo el exceso de frotes. Esto es frotes. ¿Con qué lo quito? Con agua. No más. No le voy a aplicar nada más. Después de que lo quite bien. Voy a utilizar una cera. Una cera para ver si logro irle dando un poquito de brillo. Esa es una cera que conseguí en Home Center. Y es Biner. La marca es Biner. Ustedes preguntan por cera para pisos Biner. Y se aplica con el pañito del trapiro como húmedo. Como el piso me quedó húmedo. Yo no humedecí el trapiro que voy a usar para aplicar la cera. Que realmente es un... Es que no sé cómo se llama. Uno de estos que venden en Dollar City. Pero medio brega. Porque como que no me he adaptado a él. Y van a ver. Y como que se me mueve. Mientras que me adapto. Porque ese lo voy a dejar para los pisos. Tengo otro parecido. Enseguida van a ver de qué les estoy hablando. Miren. Esta es la cera. Y este es el artilugio que yo les digo. Que se utiliza para trapear, para limpiarme. Tengo uno. Como el más fino lo tengo para paredes. Ese es más rígido. Me gusta más. Este se me volteaba. Pero es mientras yo me adapto. Porque es que estoy enseñada como al movimiento de la trapera normal. Entonces vea. Se me voltea. Pero bueno. Ahí lo logré. Lo estaba estrenando. Pero no. Vea. Se me voltea. Yo no sé. Si no logro manejarlo. Bueno. Esto está peor que aprender a manejar carro. Mentira. Yo aprendí más. Yo creo que voy más fácil el carro que esto. Y no sé si sirve para las demás baldosas. Pero yo se lo eché a todo lo que vi por ahí. Y ya después los quité y los lavé. Que no les muestro. Pero sí. Le doy una segunda pasada con el otro limpión. Para que como que brillara un poquito. Y que quede como. Como bien. Pero este me voltea. Yo no sé si es el palo. O si es que yo no sé. Bueno. Pero bueno. Tenemos que usarlo. Y para esto quedó este. Este trapelo. Ahora voy a entrar todas estas cositas que están a este lado. Ya yo había limpiado. Pero no. No. No sé. Se perdió ese clip. Todo esto del frente. Yo le había dado un pasón. Como les dije. Así ligerito. Las canecas de basura. Pues estaban limpias. Pero las tapas sí les di un cuagoncito. Que hace poquito las compré. Y son papeleritas normal de baño. Rimas. Cafés. Para que salieran muy baratas. Y no desentonaran como con la cocina. Y bueno. Miren qué dicha. Cómo nos quedó la cocina. Huele riquísimo. Esa cera huele riquísimo. Y limpiecito todo. Y sobre todo. Espero que ustedes se hayan animado. Y vamos a limpiar mi cuarto de manualidades. Pero no alcancé. De todas maneras estaba muy organizado. Ahí es medio sacudir. Ya yo lo haré mañana. Se los voy así a mostrar. Miren. Ya aquí. Estaba oscuro. Porque yo había salido. Arriba recogido a Mateo. Llegó mi esposo. Ya. Ya era de noche. Yo ya había terminado. Lógicamente. Pero no había grabado. Este pedacito. Entonces antes de hacer comida. Voy a grabarles esto. Miren. Ya estaba de noche. Me falta sacudir acá. Por encimita. O sea. Que ya. Lo mantengo como muy organizado. Ya les dejo otras imágenes con videos del canal. Suscríbete. Regálame un like. Y no olvides que esto es Gloria en tu hogar. Un beso. Chao.